Título de la obra El conde Lucanor de lo que aconteció a un mancebo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava Nombre del autor Don Juan Manuel Datos del autor Don Juan Manuel nació en Escalona, provincia de Toledo Fue sobrino del rey Alfonso X el Sabio y también nieto de Fernando III Escribe un libro importante que se llama El conde Lucanor que consiste en 51 cuentos breves Aprendió latín árabe y catalán Luchó durante su juventud contra los árabes Intervino activamente en las discordias de los nobles de su tiempo Fue hábil político en asuntos de estado En su madurez se retiró al castillo Peñafiel donde escribió unos 20 libros Depositó sus escritos en un monasterio para que estuviesen bien guardados y protegidos después de su muerte Época huera El medievo Época medieval Siglo XIV-XV Género ficción Prosa castellana Didáctico moral Puesto que nos enseña una moraleja o una lección Ambientación En España En una granja En un pueblo En un palacio Y en una casona Los temas principales son las sociedades en contacto La pluriculturalidad La multiculturalidad La construcción de género Y el patriarcado El machismo Personajes Condelucenor Patronio Mancebo Mujer muy fuerte y brava Estructura Es un cuento dentro de otro cuento Es como si dijéramos un consejo con un cuento y un dicho Contexto histórico Invasión de los moros en España Términos literarios Percaísmo Trama El conde Lucanor tiene un hijo bueno que se quiere casar con una mujer muy fuerte y brava Patronio Le da un ejemplo de un mancebo que hizo lo mismo Le enseña al conde Lucanor una moraleja a través del cuento Preguntas generales del conde Lucanor Primera Don Juan Manuel fue un importante noble de la Edad Media ¿A qué familia perteneció? ¿Quiénes fueron sus parientes más famosos? La respuesta es sencilla Don Juan Manuel fue hijo del infante Don Manuel y por tanto nieto del rey Fernando III el santo y sobrino del rey Alfonso X el sabio Su familia fue muy poderoso en aquella época Tanto es así que Don Juan Manuel representa el prototipo del señor medieval castellano frecuentemente enfrentado a su propio rey y consciente de su poder basado en su sangre real y en sus inmensas posesiones territoriales recordemos recordemos que Fernando III fue el conquistador del reino de Sevilla y Alfonso X uno de los creadores de la prosa castellana empeño en el que su sobrino fue su más importante seguidor Segunda pregunta ¿En qué época escribió su obra Don Juan Manuel? ¿Qué otros escritores de esa época conoces? Esta respuesta es a modo orientativo Don Juan Manuel escribió el conde Lucanor en el siglo XIV momento fundamental para el desarrollo de la burguesía como clase social En ese mismo siglo vivió Juan Ruiz arcipreste de Ita y autor de un tipo de mestre de clerecía muy transformado Su única obra conocida es el libro del buen amor compuesta por elementos muy heterogéneos entre los que no faltan las satíricas las fábulas y los apólogos a los que llama también como Don Juan Manuel ejemplos La obra tiene un claro componente didáctico aunque algo más ambiguo que en el que aparece en el conde Lucanor En un metro distinto de la cuaderna vía escribió el rabino Don Shem Tov autor de los proverbios morales un ejemplo de poesía sentenciosa característica de la literatura hebrea De autores a unónimos del siglo XIV son dos obras consideradas como precursoras de las novelas de caballerías se trata de la gran conquista de ultramar y el libro del caballero Cifar es posible que en ese siglo se elaborara también una primera versión de una novela que posteriormente tendría gran trascendencia en la historia de la literatura española Amadis de Gaula para terminar señalaremos la obra de Don Pedro López de Alaya el libro rimado de palacio que trata de asuntos morales religiosos y sociales y también está escrito en su mayor parte en cuadernabía como otras de las obras mencionadas tiene un carácter eminentemente didáctico tercera pregunta además del conde Lucanor que otras obras escribió Don Juan Manuel de que temas tratan si no lo sabes investigalo en internet o en enciclopedias bien la respuesta es la siguiente Don Juan Manuel escribió varias pequeñas obras como por ejemplo crónica abreviada el libro de las armas el libro de la caza de las maneras de amor tractado de la asunción de la virgen maría y el libro en fénido o libro de los castigos y consejos que hizo Don Juan Manuel para su hijo Don Fernando y otras más extensas libros del caballero y del escudero libro de los estados y por supuesto el conde Lucanor observando los títulos y el contenido de los libros parece como si Don Juan Manuel hubiera querido proseguir el quehacer literario imitando los modelos de su tío Alfonso X el sabio libros de historia libros sobre la caballería y tratados de caza continuamos con la siguiente pregunta el conde Lucanor es un libro de cuentos recuerda cuáles son las características fundamentales de este subgénero narrativo y señala aquellas que lo diferencian de la novela el cuento es la narración de un suceso notable o insólito aparentemente sencillo pero que puede revelar importantes valores existenciales a menudo con final abierto desarrollado en un solo espacio y en un solo tiempo cuyas características más destacadas son su tendencia a la condensación y a la síntesis la escasez de personajes la acusada presencia de la simbolización y la potenciación del lenguaje como consecuencia de la brevedad como se ve son muchas y esenciales las diferencias con la novela final espacio y tiempo personajes y lenguaje adaptado a la brevedad continuamos con la pregunta número 5 los cuentos del conde Lucanor contienden una lección moral y sugieren normas de comportamiento es decir son relatos didácticos enumera algunas obras de literatura de la edad media que tengan un claro carácter didáctico es decir que pretendan difundir una enseñanza la respuesta es la siguiente son didácticas todas las obras que hemos mencionado en el siglo XIV pero es importante recordar que en el didactismo es una tendencia que recorre toda la época medieval desde los milagros de Nuestra Señora hasta la Celestina publicada a finales de la edad media particularmente la tendencia didáctica es muy acusada en la cuentística medieval tradición a la que pertenece el conde Lucanor tal es el caso de obras tan importantes como Celila Edimna pero esto no quiere decir que la literatura medieval no contenga otros relatos de gran interés y fuerza literaria es de destacar en este sentido la ambigüedad del libro del buen amor y de la Celestina obras en las que el didactismo se mezcla con otros elementos de gran trascendencia artística Pregunta número 6 ¿Es frecuente hoy el didactismo en las obras literarias? ¿Por qué? La respuesta es cabe destacar el rechazo que en general suscita en nuestros tiempos el didactismo cuando prevalece sobre la propia construcción artística de la obra recordemos que en el siglo XX nació con el rechazo absoluto de toda imposición ya no solo didáctica sino simplemente argumental Los movimientos de vanguardia defendieron la independencia total del arte de cualquier objetivo que no fuera el artístico La estela de todas las puertas y propuestas ha llegado a nuestros días Si podemos hablar en cambio de obras de tesis como por ejemplo en novela o teatro que aunque superan el didactismo propiamente dicho inciden en la reivindicación de valores o en el análisis de los males de la sociedad Durante la lectura Lo que le sucedió a un rey con un consejero suyo Primera pregunta Resube brevemente la historia que cuenta Patronio Esta respuesta es orientativa Un leal consejero es acusado por sus enemigos envidiosos de su posición de estar planeando el asesinato del rey para hacerse con el poder Para conseguir descubrirlo sugieren al rey que finja que quiere retirarse y dejarle a su mejor amigo consejero todo el poder Así lo hace el rey El consejero al oírlo intenta convencerlo para que no abandone sus obligaciones pero termina aceptándolo y alegrándose de ello en su fuero interno Un esclavo que tiene en su casa le advierte que está a punto de caer en la trampa que le ha atendido el rey que solo intenta ponerlo a prueba A la mañana siguiente el consejero se presenta vestido con harapos en la habitación del monarca y se ofrece a acompañarlo en una nueva vida y a compartir con él lo malo después de haber compartido todo lo bueno El rey queda gratamente sorprendido de la reacción de su consejero y se convence de su lealtad 2 En este primer ejemplo se definen ya los papeles que van a representar los dos personajes principales a lo largo de la obra Explica cuál va a ser el de cada uno de ellos No es casualidad que este cuento aparezca en primer lugar En él está representado perfectamente el reparto de los papeles de los personajes En efecto el ejemplo reproduce triplemente la estructura consejero aconsejado que constituye el eje estructural en el conde de Lucanor Así pues tenemos en primer lugar el marco general de la obra en el que hay un señor que necesita consejo y un sirviente un hallo un consejero en fin que se lo da Además el cuento primero repite otras dos veces esta relación Primero la del rey con su consejero y después la del consejero con su sirviente que le sirve también de consejero La relación del consejero con el aconsejado se basa en la confianza Cuando ésta se rompe lo que ocurre en el caso del rey se produce un conflicto y el consejero necesita demostrar que sigue siendo lear a su señor Con frecuencia esto se consigue mediante una prueba en forma de treta o engaño cuyo resultado restablece a su posición inicial al consejero La lealtad sale siempre triunfadora Además esta relación tan repetida en la obra de don Juan Manuel y en general en la edad media se fundamenta en la convicción absoluta de la sabiduría del consejero que normalmente es de mayor edad que el aconsejado Repitiendo esquemáticamente y esquemas de la antigüedad clásica con frecuencia los consejeros son esclavos o cautivos En cualquier caso su posición social es siempre inferior a la de su señor 3. Los personajes del cuento están movidos por pasiones y sentimientos muy variados ansias de poder envidia miedo lealtad indica que sentimientos corresponden a cada personaje Aunque don Juan Manuel no dibuja nunca su profundidad a los personajes si logra que representen a la perfección las pasiones y sentimientos que mueven a los seres humanos El rey del ejemplo es un hombre confiado pero parece como un ser débil cuando no se percata de la mala fe de sus otros consejeros y se muestra temeroso cuando lo que podría estar en juego es la vida de su heredero El consejero es un hombre totalmente leal pero cuando le tienden la trampa está a punto de caer en ella porque por un momento le ciega el brillo del poder que parece prometerle rey Su habilidad para la simulación y para la reparación de los errores queda demostrada cuando se viste de peregrino y finge que ha decidido acompañar al rey No deja de haber como vemos cierta ambigüedad en este personaje cuyo error fundamental es creer que el rey le vaya a ceder el poder gratuitamente o en términos más generales que alguien dé algo a cambio de nada Así lo declaran los versos finales La ambición y la ingenuidad le juegan una mala pasada solo superada por la oportuna intervención de su propio consejero Cuatro Explica el sentido de los cuatro versos finales del ejemplo Vamos a recordar esos cuatro versos finales Los dos primeros dicen lo siguiente No debéis engañaros ni creer que sin fruto alguien hace por otro un sacrificio a gusto Y los otros dos dicen así Por la piedad de Dios y con buen consejo uno sale de penas y cumple sus deseos Los dos primeros versos ponen de relieve la ingenuidad de considerar que alguien puede hacer un sacrificio como el que simula el rey sin esperar nada a cambio Como hemos visto en el ejemplo también aparece latir el convencimiento de que tal ingenuidad esconde una ambición de poder desmedida Los dos últimos versos finales insisten en el valor de los consejos para dirigir la conducta y naturalmente la necesidad de encontrarse a Dios a la hora de emprender cualquier acción Dios ayuda si el hombre se ayuda es uno de los lemas del conde de Lucanor Lo que le sucedió a un buen hombre con su hijo Primera pregunta resume brevemente el argumento del ejemplo Un padre determina darle una lección a su hijo que siempre está discutiendo todas sus decisiones Un día decide que vaya con él al mercado y se llevan una bestia para traer la mercancía Ante las críticas de los que pasan por el camino por llevar el animal sin carga ninguna a ir ellos a pie en sucesivos momentos se sube él a la bestia se sube su hijo o se suben los dos pero siempre obtienen el mismo resultado la crítica de los caminantes El padre pregunta al hijo qué piensa de las críticas que van recibiendo y éste manifiesta siempre su acuerdo con todas ellas Contradicción que le pone de manifiesto su padre quien le hace ver además que nunca podrá hacer nada a gusto en todo momento para todo el mundo 2 el padre y el hijo del ejemplo están permanentemente en conflicto por ello el padre trata de darle una lección cuál es el conflicto y cuál es la lección la respuesta es se puede decir que don Juan Manuel plantea aquí un conflicto de carácter generacional el hijo un joven inteligente está continuamente discutiendo con su padre e impidiéndole hacer algunas cosas la lección consiste en mostrarle la relatividad de las opiniones humanas y la necesidad de conducirse siempre siguiendo los propios intereses y pareceres en lugar de prestar oídos a las opiniones caprichosas de los demás 3 según tu opinión cuál es la crítica más acertada de las que les hacen el padre al hijo a la gente que pasa por el camino ¿por qué? esta respuesta es de respuesta libre pero tengo una sugerencia y esta es la siguiente de cualquier manera la lección del cuento parte de la conciencia clara de la existencia de una gran variedad de opiniones y que éstas no siempre vienen dictadas con la ecuanimidad sino por el capricho toda opción adicional correría la misma suerte 4 el joven se adhiere a todas las opiniones que va dando la gente ¿qué pasa? ¿qué efecto está criticando con esto don Juan Manuel? el joven que es descrito como un muchacho inteligente incurre sin embargo en el error de no tener criterio propio y por tanto de aceptar las opiniones que van emitiendo los que se van cruzando con ellos por el camino el padre le hace notar su contradicción que de la que deberá nacer una nueva manera de hacer frente a la realidad 5 explica el sentido de los versos finales vamos a recordar esos versos finales a pesar de la gente sin cometer maldad procura tu provecho no mires lo demás apoyarse sin criterio de ningún tipo en la opinión de los demás es una actitud criticada con frecuencia en el conde de Lucanor don Juan Manuel por boca del padre del joven sugiere que debe prevalecer el propio interés sin tener en cuenta la opinión caprichosa e interesada de los demás obviamente esta actitud hay que llevarla a cabo siempre dentro de los límites del bien de lo que le sucedió a un zorro con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico una resube brevemente el argumento del ejemplo un zorro se acerca al pie del árbol en el que ha visto un cuervo con un gran queso en el pico con la intención de arrebatárselo alaba con argumentos llenos de razones la belleza del color negro de las plumas del cuerpo que la gracia de su vuelo y la fuerza de su pico y de sus uñas le pide entonces que cante porque está seguro de que su canto debe de ser tan bello como toda su figura cuando el cuervo halagado con tanta lisonja abre el pico para cantar el queso se le cae de la boca momento que aprovecha el zorro para llevárselo en esta ocasión el ejemplo de don juan manuel toma forma de fábula anota las características de este subgénero narrativo la fábula es una narración breve en verso o como en este caso en prosa en la que usando como personajes a animales seres inanimados o abstracciones se pretende transmitir una enseñanza moral frecuentemente por medio de una moraleja situada al principio o al final de una composición que constituye así una crítica a los comportamientos no sociales y antinaturales la fábula fue un género muy empleado en la edad media por su función didáctica muy en consonancia con la naturaleza de la literatura de dicho periodo pero ha sido usada en todos los tiempos y desde luego se remonta a los albores de la literatura occidental tercera pregunta ¿cuál es el error del cuervo? la respuesta es que el error del cuervo es dejarse embaucar por las bellas palabras y los sutiles y rebuscados razonamientos del zorro que termina convenciéndole de que su figura es bella en definitiva se deja vencer por la vanidad y por la vanagloria cuarta pregunta haz una interpretación de los versos finales del ejemplo vamos a recordar los versos finales y dicen así quien te alaba con lo que no está en ti sabe que quiere llevar algo de ti es una advertencia contra la vanidad y la petulancia humana es también una expresión de desconfianza contra la retórica que con mucha frecuencia oculta mentiras y fines indeseados pregunta número 5 como la mayoría de los cuentos del conde de lucanor don juan manuel toma sus argumentos de la traición y la tradición literaria pero ha habido otros autores a lo largo de la historia que han realizado otras versiones de esta fábula el cuervo y el zorro investiga quienes son los más importantes e indica dónde y en qué época vivió cada uno de ellos el primero de los autores de los que tiene constancia como fabulista de esta historia del cuervo y el zorro fue el griego esopo de quien no se sabe gran cosa aunque todos los estudiosos coinciden en que vivió en torno al año 600 antes de cristo más tarde el fabulista latino pedro que nació en macedonia alrededor del año 20 antes de cristo y murió en el año 50 después de cristo el poeta castellano juan ruiz hace precederita vivió en la primera mitad del siglo 14 e introdujo una versión de esta fábula en su obra el libro del buen amor una de las obras literarias más importantes de la edad media el autor francés jean de la fontaine que vivió durante el siglo 17 félix maría samaniego gran fabulista español del siglo 18 de lo que sucedió a la golondrina con las otras aves cuando vio sembrar el lino primera pregunta resume brevemente el argumento de este ejemplo al ver a los hombres sembrar lino una planta que sirve para fabricar redes para cazar una golondrina advierte del peligro a sus compañeras las aves y les insta a destruirlo antes de que crezca sin embargo estas prefieren ignorar el peligro hasta que es demasiado tarde aunque se arrepienten de ello ya no pueden hacer nada porque ya no pueden destruir el lino crecido entre tanto viendo que las aves no querían hacer frente al peligro la golondrina se pone bajo la protección del hombre a partir de ese momento los hombres no cazan a las golondrinas pero sí a las demás aves segunda pregunta nuevamente estamos ante una fábula ¿tiene las mismas características que la anterior? la respuesta es es una modalidad de fábula en la que además de animales aparecen hombres tres ¿en qué consiste el pacto de las golondrinas con el hombre? en que el hombre cazaría a las demás aves pero no a las golondrinas cuatro explica el sentido de los versos finales del ejemplo estos son los versos finales al comienzo debe el hombre escapar del mal que jamás lo puede alcanzar la moraleja de este ejemplo es la inutilidad del arrepentimiento tardío de lo que sucedió a una mujer a la que llamaban Doña Truana resume brevemente el argumento del ejemplo una mujer pobre llamada Doña Truana va al mercado con una olla de miel en la cabeza para venderla por el camino va imaginando las ganancias sucesivas que conseguirá a partir de su venta tan contenta como tan distraída que va cuando ya se imagina rica se le cae el recipiente al suelo y se le rompe la mujer se aflige de tal manera que parece que en realidad hubiera perdido toda la riqueza imaginada dos en este cuento que es uno de los más famosos de don Juan Manuel ha tenido numerosas versiones a lo largo de la historia sin duda tú conoces alguna ¿cuál? bien la versión más conocida de este ejemplo es el cuento de la lechera podemos encontrar versiones de esta narración escritas en latín como por ejemplo en el Pachatantra hindú que es una colección de cuentos breves con finalidad didática en el libro de Galila y Dimna en castellano en el siglo XIII y en las fábulas de Esopo de La Fontaine y Samaniego 3 resulta llamativa la caracterización del personaje de Doña Truana explica con qué elementos construye este personaje don Juan Manuel Doña Truana es uno de esos personajes literarios que aunque no del todo individualizados están sabiamente matizados en el plano psicológico don Juan Manuel se encarga de decirnos en primer lugar que es una mujer más pobre que rica de acuerdo con esta mentalidad Doña Truana sueña con cosas verdaderamente posibles o por lo menos dentro del mundo del realismo en contraposición con otras versiones que se presentan a protagonistas que sueñan cosas irreales también está retratada su mentalidad que incluye a su familia en sus ensoñaciones o mejor dicho en la expresión de su comprensible deseo de prosperar además don Juan Manuel dedica una frase a describir a la mujer contemplando la olla rota y afligiéndose como si verdaderamente de ella hubiera dependido su futura prosperidad 4 haz una interpretación de los versos finales del ejemplo estos son los versos finales en las cosas seguras tenéis que confiar las vanas esperanzas habéis de abandonar estos versos finales representan una crítica a las esperanzas vanas a las que no tienen ningún fundamento real de lo que le sucedió a un hombre que por pobreza y falta de otra cosa comía altramuces 1 resume muy brevemente el ejemplo un hombre que había sido rico se queja de que debido a la extrema pobreza a la que ha llegado tiene que alimentarse de altramuces sin embargo cuando se da cuenta de que otro hombre que también había sido rico va detrás de él comiéndose las cáscaras que él va arrojando comprende que hay personas que viven en peor situación que él y comprende lo injusto de sus quejas 2 interpreta el sentido de esta frase del cuento y cuando esto vio el que comía los altramuces se consoló pues comprendió que había otro más pobre que él en este cuento los personajes carecen de nombres de los que los individualicen los dos hombres representan la situación del ser humano que desde una posición social privilegiada puede descender a la extrema pobreza como consecuencia de los vaimenes de la fortuna o de la intervención de la providencia divina don juan manuel reflexiona sobre la imposibilidad de poder retener las riquezas y de tener la felicidad completa con frases como nadie tiene por entero todas las cosas don juan manuel por boca de patronio invita a relativizar esta situación a no caer en la desesperanza y a servirse de la ayuda de dios para conseguir salir de los trances dios ayuda dice en ocasiones don juan manuel si el hombre se ayuda y con este consuelo se esforzó y lo ayudó dios y buscó una manera de salir de aquella pobreza y salió de ella y fue muy afortunado 3 interpreta el sentido de los versos finales estos versos finales son los siguientes por pobreza nunca desmayéis pues otros más pobres que vos veréis la moraleja final es una invitación a relativizar los males que puede parecer cualquier ser humano y una llamada a no caer en la desesperanza 4 hasta el momento que cuestiones planteadas por el conde de lucanor tienen alguna relación con tus vivencias y tus problemas justifica la respuesta y pone ejemplos esto es una respuesta libre pero como sugerencia pongo la siguiente se trata de que el alumno reflexione sobre los ejemplos leídos hasta el momento y que trate de relacionar su contenido con las circunstancias que él mismo vive cotidianamente es interesante mostrar a los alumnos que don juan manuel escribe desde el punto de vista las posiciones religiosas y morales de un señor feudal va consiguiendo conforme van avanzando los cuentos y las moralejas avanzar un práctico manual de conducta lleno de sentido común y por supuesto aplicable a la vida de todos los seres humanos de lo que sucedió a un deán de Santiago con don Illán el gran mago de Toledo 1 resume brevemente el ejemplo un deán de Santiago deseoso de conocer el arte de la magia negra se traslada a Toledo donde vive el gran mago de Illán que a pesar de desconfiar de él desde el principio accede a enseñarle su arte el ambicioso deán va ascendiendo paulatinamente en la jerarquía de la iglesia sin que en ningún momento muestre ningún agradecimiento por Illán cuando el deán consigue finalmente llegar a papa ante la insistencia de su maestro para que le devuelva los favores que le ha hecho lo amenaza con la cárcel en este punto tanto del deán como los lectores se dan cuenta de que los progresos del deán no han ocurrido de verdad sino que pertenecen a una realidad creada por el mago que así ha demostrado a su ingrato alumno que no merece su enseñanza 2 ¿cuál es el tema principal de este cuento? justifica tu respuesta enumera otros temas presentes en este magnífico relato el tema principal de este cuento es de don Juan Manuel es la ingratitud humana pero también la ambición ambas actitudes representadas por el personaje del deán aunque al mismo tiempo don Illán también aspira al ascenso social a través de su hijo no olvidemos tampoco el tema de la desconfianza tan presente en la obra de don Juan Manuel desde el principio don Illán desconfía del deán y por ello lo somete a la fantástica prueba de la realidad virtual en cualquier caso es la ejemplificación de una actitud humana y también un inicio claro de la sabiduría del mago 3 el relato tiene un final sorprendente no sólo para uno de los protagonistas sino también para el lector ¿cómo consigue este efecto don Juan Manuel? el relato de don Illán pertenece de lleno a la historia de la literatura fantástica lo sorprendente en el relato es la extraordinaria sutileza con que don Juan Manuel logra pasar del mundo de la realidad al mundo de la fantasía sin que el otro protagonista del cuento ni los propios lectores se percaten entre las dos realidades no hay aparentemente ninguna diferencia no existe entre una y otra ningún salto una es la continuación natural de la obra un deán quiere aprender el arte de la negromancia para adquirir el poder y ese poder le llega como resultado de ese aprendizaje vemos como se despliega ante nosotros una nueva idea como va ascendiendo del modo natural en la jerarquía eclesiástica solo hay algo que no acabamos de comprender antes de retirarse con su alumno el mago ha ordenado a su criada que prepare las perdices para cenar pero que no las ponga a asar todavía después después ya no vuelve a haber ninguna diferencia entre ellas y empieza el ascenso social del deán cuando la situación entre el deán y el mago es ya imposible son las perdices las que vuelven a unir los dos planos que se convierten de repente en uno solo el plano de la realidad primera 4 don juan manuel va haciendo a lo largo del cuento un relato moral de los dos personajes protagonistas ¿cuáles son sus rasgos más característicos? respuesta orientativa el deán de santiago y don illán son los mejores ejemplos del arte de la construcción de personajes que poseyó don juan manuel impresiona la eficacia en la caracterización de ambos el deán representa la ambición y el cálculo es capaz de demorar sin edíe la recompensa que le exige don illán sin darse cuenta de que es este el que maneja la trama virtual es interesante como va evolucionando su personalidad que va ganando progresivamente en seguridad y finalmente se convierte en la personificación de la soberbia del poderoso que llega como se demuestra inmediatamente hasta la ceguera de no darse cuenta de la inestabilidad del poder humano en su primera aparición encontramos a don illán leyendo en una habitación muy apartada su primera reacción es atender al visitante de acuerdo con los requisitos de la hospitalidad hasta que no lo ha asajado no le ha dado de comer no pregunta a qué viene después desde el principio un personaje irreprochable sólo al final descubrimos su desconfianza hacia otro personaje y por tanto su sabiduría para captar la condición humana su gran montaje está destinado a demostrar lo que desde el principio había sospechado en ese mundo virtual en el mismo en que él mismo ha fabricado su comportamiento es el típico del pretendiente de la corte cuyas ambiciones jamás satisfechas constituyen la esencia de su vida en esa realidad que ha construido aparentemente completo el itinerario por el que transcurre la vida cansada y nunca feliz cuando se descubre la verdad don illán despide a su huésped con cajas destempladas actitud de contrasta con la que definíamos antes con lo irrepochable 5 haz una interpretación del sentido de los versos finales estos versos finales son los siguientes al que mucho ayudes y no te lo agradeciere menos ayuda habrás de él cuando en alto estado subiere don Juan Manuel advierte en estos versos sobre el mal de la ingratitud al mismo tiempo insiste en la necesidad práctica de la desconfianza como un medio para conducirse sin peligros por la vida del milagro que hizo santo domingo cuando predicó un sermón en el entierro del usurero uno resume brevemente este cuento viendo llegar la hora de su muerte un rico usurero lombardo pide que lo confiese santo domingo pero este sabiendo que el alma del pecador no podría salvarse se excusa y manda un fraile para que lo socorra en sus últimos momentos los adereados temerosos de que el fraile pueda inducir al moribundo a dejarle todos sus bienes a la iglesia no le pierden entrar y el lombardo muere si los auxilios espirituales que le solicita en su entierro santo domingo pronuncia un sermón en el que declara que el corazón del hombre está donde haya su dinero en efecto comprueban que el corazón del rico usurero no está dentro de su pecho sino en el arca donde guardaba todos sus tesoros dos ¿cuál es el tema principal del cuento? justifica la respuesta la oricia es el pecado contra el que va dirigido este ejemplo don Juan Manuel aunque consciente de que su honra y su estado exigen poseer bienes materiales siguiendo en este sentido los mandatos de la iglesia se niega a la sacralización del dinero y a su conversión en un bien en sí mismo 3 explica el sentido de los versos que aparecen como moraleja al final del ejemplo recorremos vamos a recordar los versos finales gana el tesoro verdadero y evita el pereceredo la moraleja que en la mayoría de las ocasiones tiene un sentido práctico muy evidente es en esta ocasión un mensaje lleno de espiritualidad el cuento no invita a una actuación de carácter práctico sino que difunde un mensaje evangélico el verdadero tesoro está en la vida eterna y no en los bienes terrenales que se pierden ¿cómo valoras el comportamiento de cada uno de los personajes del cuento? razona tu respuesta con otros casos respuesta orientativa como en otras ocasiones aquí tampoco tienen nombre los personajes principales son prototipos humanos el rico usurero y los herederos tanto el primero como los segundos están revestidos de caracteres ampliamente presentes en la literatura de todos los países y de todas las épocas si comparamos su versión del cuento con otras vemos que don Juan Manuel hace que sean herederos y no el moribundo los que impidan que el fraile asista espiritualmente al moribundo y así impedir que el clérigo pueda dañar sus intereses el cuento es también una excusa para hacer aparecer en todo su esplendor a santo domingo tan apreciado por don Juan Manuel lo que le sucedió a don Pedro Meléndez de Valdés cuando rompió una pierna uno resuelve brevemente el argumento del cuento don Pedro Meléndez Valdés uno de los mejores caballeros del reino de León es conocido por apreciar y aceptar siempre los designios divinos sus enemigos traman una intriga para desacreditarlo ante el rey que le ordena que venga ante él con el secreto propósito de que lo maten por el camino cuando se va a poner en marcha hacia el conde el noble caballero se queda el caballo y se rompe una pierna por lo que no puede acudir a esa cita real sin saber que la caída le ha salvado la vida sus amigos se burlan de él y le piden que repita la frase que suele decir él insiste en que detrás de ese mal está la voluntad de Dios entre tanto el rey se ha enterado de las consecuencias contra su noble vasallo son falsas ordena que los acusadores sean ejecutados y acude a pedirle perdón a don Pedro al que le cuenta todo lo sucedido dos ¿cuál es el tema principal del ejemplo? el tema de este ejemplo es el mal providencial es decir un mal que tiene como objetivo el cumplimiento de un designio divino posterior tres explica el sentido de los versos finales estos versos finales son los siguientes no te quejes por lo que Dios hiciere pues por tu bien será cuando él lo quiere ya hemos visto como el conde Lucanor contiene no solamente un recetario de comportamientos prácticos sino que además atiende a la parte espiritual del ser humano las situaciones prácticas de las limitaciones del ser humano consideran como una desgracia se subordinan aquí a la providencia divina cuyos designios van mucho más allá del corto alcance del entendimiento humano José Martínez Ruiz Azorín escribió una interesante versión de este cuento en su obra Los valores literarios buscará en la biblioteca leer cuento correspondiente y haz un comentario sobre él Una de las características de la generación del 98 es la repercusión y la recuperación del gusto por los grandes autores de nuestra literatura medieval es el caso de Azorín que con frecuencia recrea personajes y escenarios medievales del siglo de oro En los valores literarios encontramos precisamente una versión de este cuento de don Juan Manuel llamada Don Rodrigo Lo más interesante de ella es que siguiendo la caracterización que hace don Juan Manuel convierte la frase que habitualmente emplea al protagonista en una actitud espiritual no en una mera respuesta mecánica Esta pregunta esta frase es la siguiente Bendito sea Dios puesto que él lo hace esto es lo mejor 5 explica de qué manera caracteriza don Juan Manuel a este curioso personaje como en algunas de otras ocasiones don Juan Manuel caracteriza a su personaje desde el principio de una manera rápida y con un solo rasgo que lo define completamente en este caso con la frase Bendito sea Dios puesto que él lo hace esto es lo mejor que expresa toda una actitud espiritual don Juan Manuel tiene una tendencia de recrear personajes nobles y aparentemente históricos aunque la historicidad del cuento no está muy clara el escritor consigue el aire de verosimilitud que persigue con esta técnica lo que le sucedió a un rey con un hombre que le dijo que era alquimista resume brevemente el argumento de este ejemplo un ladrón y pícaro redomado conocedor de las aficiones del alquimista del rey prepara con detalle un engaño para ganar dinero vende a un boticario unas bolas hechas de doblas de oro y le dice que el producto se denomina tabardier y que sirve para hacer alquimia durante un cierto tiempo astutamente va haciendo entender a la gente del reino que él es el alquimista como había previsto el rey termina enterándose y lo manda a llamar le habla del tabardier y hace una demostración de sus cualidades ante el rey que queda convencido y comienza a hacer él mismo la receta cuando se le acaba el fantástico producto manda a llamar de nuevo al pícaro el rey se entrega una gran cantidad de dinero para que vaya a buscar al tabardier el pícaro se marcha a ver el rey que el ladrón tarda demasiado en volver ordena que vayan a buscar noticias a su casa allí encuentra una nota del pícaro donde declara paradinamente el engaño el rey no tiene más remedio que escuchar y comprender las murmuraciones de sus vasallos que lo consideran un insensato los personajes dos los personajes de este puesto están muy bien caracterizados enumera y explica los rasgos del pícaro y del rey hemos hablado ya de la capacidad del pícaro para calcular la reacción psicológica del rey que muestra su personalidad crédula en cada uno de los pasos que va dando la seguridad con la que actúa el pícaro es indicio claro de que es un estafador profesional de forma sutil y con un cinismo que sólo el lector percibe aconseja al rey que en este asunto no se fiase de nadie en el mundo ni arriesgase mucho dinero pero que si quería haría una prueba ante él y que le demostraría lo que sabía es además un timador audaz invierte tiempo y dinero en el engaño porque sabe que le resultará rentable tiene el acierto de dar a su producto un hombre exótico deja que el rey se vaya entusiasmando y doblando la receta para que agota el tabardí y no tiene más remedio que llamar de nuevo al pícaro don juan manuel juega también con el toque final del ladrón victorioso y satisfecho la nota que le deja en su casa declarando la verdad menos necesario era trabajar en la caracterización del rey su credulidad es el rasgo que precipita toda la acción la nota final que deja el pícaro es infamable para el rey pero don juan manuel salva su dignidad de soberano aceptando ante sus súbditos con grandeza de ánimo su error explica el sentido de los versos finales del ejemplo estos son los versos no arriesgues mucho tu riqueza por consejo del que tiene gran pobreza los versos finales están relacionados directamente con la parte final de la nota del pícaro y que le deja el rey podéis creer que no existe el tabardí si no sabed que os he engañado y cuando yo os decía que os haría rico deberíais haberme dicho que me hiciese yo primero y así me creeríais lo que le sucedió a un rey joven con un gran filósofo resume brevemente el argumento del cuento un rey encarga un filósofo que le eduque a su heredero pero el monarca muere antes de que su hijo llegue a ser un hombre adulto el filósofo prosigue su educación con éxito hasta que al cumplir 15 años el muchacho comienza a relacionarse con malas compañías a dilapicar su hacienda y a no entender a los consejos de su maestro con el fin de evitar la ruina del reino el filósofo trama un ardiz extiende por el reino un rumor de que es un experto agorero conocedor del lenguaje de las aves cuando el joven rey se entera le pide que le haga una demostración el maestro después de mucha insistencia por parte del joven se traslada con él a un valle deshabitado donde finge entender la conversación entre dos cornejas una de las cuales expresa su deseo de que el joven rey dure muchos años porque con su manera de reinar dejará despoblados muchos lugares circunstancia de la que ella se aprovechará porque en los lugares despoblados encuentra su alimento el joven comprende la lección y cambia de actitud dos ¿cuál es el tema principal de este ejemplo? explica tu respuesta el ejemplo trata el tema de la impetuosidad propia de la juventud pero también incluye una reflexión pedagógica sobre la forma en que hay que educar a los jóvenes en la que debe predominar la persuasión sobre la riña el conde Lucanor no es en suma más que la implicación de estos principios pedagógicos explica el sentido de los versos finales del ejemplo estos son los versos finales no avises al joven riñéndole busca el modo de ir persuadíndole como decíamos antes estos versos expresan un principio pedagógico muy apreciado por don Juan Manuel frente a los excesos de la inconsciencia de la juventud el único remedio es el que la persuasión y el convencimiento de lo que sucedió a un rey que quería probar sus tres hijos resume con mucha brevedad el argumento del cuento con el fin de proponer a su sucesor un rey moro somete a sus tres hijos a una serie de pruebas basadas en señales e indicios de las que resulta vencedor el hijo menor que ha sabido comprender mejor que sus hermanos el sentido de las pruebas del rey dos a cuántas pruebas somete el rey a sus hijos en qué consiste cada una de ellas el rey somete a sus hijos a cuatro pruebas madrugar preparación de la vestimenta preparación del caballo y visita la ciudad y valoración de ella explicar el sentido de los versos finales del ejemplo estos son los versos finales por obras y costumbres podrás conocer cómo muchos jóvenes llegarán a ser en muchos casos fijándonos bien en las formas de ser y de actuar de los niños podemos intuir qué tipo de persona va a ser un muchacho o muchacha al llegar adulto de lo que sucedió al conde de Provenza que fue liberado de la prisión por consejo de Saladino resume el argumento de este ejemplo en su viaje a Tierra Santa a donde ha ido a buscar la gloria y salvación el conde de Provenza es hecho prisionero por Saladino como es un hombre dotado de gran capacidad pronto se convierte en consejero del sultán que le consulta todas sus decisiones pasa el tiempo y el conde recibe la noticia de que la hija que dejó pequeña es ahora una muchacha en edad de casarse esta vez es el conde el que pide que a Saladino que le aconseje sobre con quien debe casar a su hija Saladino le responde que la case con un hombre el conde manda averiguar las cualidades de los pretendientes junto a Saladino lee los informes y a todos les encuentra algún defecto finalmente entre Saladino y el conde eligen al hijo de un rico hombre con no demasiada fortuna se lo comunican al muchacho que con bastante incredulidad acepta la proposición se casó con la hija del conde pero antes de consultar el matrimonio y después de haber recibido todos los poderes de la casa emprende un viaje en busca de Saladino aprovechando la afinación del sultán por la caza el joven se hace en contradizo con él y se presenta como una persona que quiere vivir allí y aprender de las gentes del reino después de algún tiempo durante el cual se va ganando la confianza de Saladino le tiene una emboscada lo apresa y le pide que le entregue al conde Saladino se da cuenta de que había acertado cuando había considerado al yerno del conde como un hombre que le concede lo que pide 2 explica el sentido de los versos finales del ejemplo estos versos finales son los siguientes quien hombre se saca de todo provecho quien no lo es deshonra todos los hechos la moralija se centra en un tema principal del ejemplo ser un verdadero hombre supone ser capaz de sacar provecho moral y práctico de todas las acciones que se emprenden sin embargo el que no lo es deshonra todo lo que acomete lo que le sucedió lo que le sucedió a un emperador y a don Alvar Faenz Minaya con sus mujeres resume muy brevemente el argumento de los dos cuentos incluidos en este ejemplo los dos cuentos giran en torno a las cualidades de las mujeres el protagonista del primero es el emperador Fadrique casado con una mujer que lo contradice en todo acude al papa para pedirle que acepte la separación de su mujer este le recuerda que eso es imposible y le encomienda la resolución del conflicto a la inteligencia y a la sutileza del emperador finalmente temiendo que Alcaracta de su esposa termine arruinando el reino urde una tampa para que la mujer se envenene aprovechándose de su costumbre de contradecirlo en todo el segundo cuento tiene como protagonista Alvar Fañez Minaya que ya viejo decide contraer matrimonio visita a Pedro Ansúrez y le pide que le conceda la mano de una de sus hijas a modo de prueba Alvar Fañez le va contando a cada una de las tres muchachas las costumbres vergonzosas de su vejez y la debilidad de su carácter solo la hija menor doña vascuñada responde aceptando todos los inconvenientes que le enumera Alvar Fañez una vez casados un sobrino de Alvar Fañez viene a visitarlo muestra su admiración por él pero le reprocha que haga demasiado caso a su mujer un día que pasean a caballo Alvar Fañez ve unas vacas en el campo y termina casi convenciendo a su sobrino y a los que ve y a los que con él van de que no son vacas sino yeguas y más adelante ve a unas yeguas que trata de convencerlos que son vacas lo que los termina de confundir y casi de convencer es que en las dos ocasiones Alvar Fañez pregunta a su mujer y está aún reconociendo en su fuero interno que no ve lo mismo que su marido le dará la razón Alvar Fañez termina confesando a su sobrino que lo que ha pasado es simplemente una es un ardiz para demostrarle la bondad y la fidelidad de su mujer el sobrino comprende ahora la confianza de su tío hacia su mujer Dos ¿Cuál es el tema principal del ejemplo? Explica la respuesta haciendo referencia al texto Como ha observado el profesor Fernando Gómez Redondo Don Juan Manuel desarrolla en este ejemplo dos aspectos de tratamiento conyugal Uno La mujer es tan mala que hay que liberarse de ella Dos La mujer es tan buena que todo puede fiarse de ella El tercer posible planteamiento se aborda en el ejemplo treinta y cinco de lo que sucedió a un mozo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava Página ciento veintiuno de nuestra edición La mujer es mala pero puede hacerse buena Cinco Explica el sentido de los versos finales del ejemplo estos son los versos finales Al principio debe el hombre mostrar a su mujer cómo se ha de portar Como en otras ocasiones la moraleja no recoge toda la profundidad de los temas que van desarrollando a lo largo de los cuentos que la que remata en este ejemplo es similar a la que culmina en el cuento de la mujer brava que es la siguiente Si al comienzo no muestras quién eres nunca podrás después cuando quisieres de lo que sucedió a un zorro que se echó en la calle y se hizo el muerto Uno resume brevemente el argumento del cuento Una noche un zorro entra en un gallinero alborota las gallinas y sin darse cuenta se le hace de día para evitar ser capturado sale a la calle sigilosamente y se hace el muerto Los viandantes se detienen y para curar distintos males le van arrancando pelos de la frente del lomo y de la hijada una uña y un diente El zorro se queda quieto porque comprende que nada de eso lo va a matar Sin embargo cuando oye a otro viandante en el corazón del zorro y dice que este es bueno para el dolor del corazón decide levantarse y huir porque comprende que eso sería irreparable Lo que le sucedió al rey a Benavet en Sevilla con Ramaikia su mujer resume brevemente el argumento de este cuento El rey a Benavet se afana en darle a Rakaikia su mujer todos los caprichos que ella demanda Yoranda Remaikia se queja de que en Córdoba no nieva casi nunca A Benavet planta armendros para que cuando estén en flor se muere en la nieve Llorando de nuevo Ramaikia se lamenta de que ella no puede meter los pies en lodo como ve hacer a una mujer que lo está fabricando El rey manda llenar la laguna de Córdoba de agua de rosas y le pone todo tipo de esencias y perfumes para simular el olodo Otro día llorando de nuevo Ramaikia se queja de que su marido nunca le concede lo que pide y este le responde ¿Y ni siquiera el día del lodo? Dos Explicar el significado de los versos finales No dejas de buscar tu provecho por quien ignora tus buenos hechos Don Juan Manuel nos recomienda que no nos enforcemos demasiado en ayudar a aquellas personas que en ningún momento valoran nuestras acciones en su favor porque al final se volverá en nuestra contra Lo que le sucedió a un rey con unos burladores que le hicieron una tela Resume el argumento del cuento Tres pícaros llegan a la corte de un rey moro y le dicen que pueden fabricar un paño maravilloso que solo podrán ver a aquellos que sean hijos de padres legítimos El rey ve la ocasión para aumentar su riqueza porque entre los moros no se puede heredar de los padres si no es verdaderamente hijo Para demostrar que no hay engaño ninguno piden ser encerrados en una estancia del palacio e invitan al rey a ver el preciado paño Antes el rey manda a su camarero a que le informe sobre la tela El camarero y todos los demás que le siguen sin atreverse a decir la verdad alaban un paño que no pueden ver Finalmente el rey va a contemplar tal maravilla pero se siente por perdido porque no logra verdad Para estar más seguro ya que el rey tiene graves sospechas manda al aguacil que le confirma la belleza de la tela A estas alturas todos están convencidos de su existencia Al llegar una importante fiesta en el país los cortesanos recomiendan al rey que se haga un traje con esa tela Los burladores fingen medir cortar y probar el traje del rey El día de la fiesta el rey se viste con la tela invisible y se pasea por la ciudad a caballo Nadie ni los nobles ni la gente común se atreva a decir nada pese a que ninguno de ellos ve el traje del rey Solo un negro al que le importa nada ser considerado o no legítimo se atreve a declarar que el rey va desnudo Después le sigue otra voz y finalmente todo el mundo se da cuenta del engaño Para entonces los estafadores han huido ya De este cuento no solo existen versiones anteriores sino también posteriores Busca la versión que hizo Cervantes en su entremés El retablo de las maravillas y léela atentamente y luego compárala con este ejemplo de don Juan Manuel De lo que sucedió a un mozo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava 1 Resume brevemente el argumento de este ejemplo Un mozo perteneciente a una familia con pocos recursos económicos acepta casarse con una joven más rica que él pero que tiene fama de tener muy mal carácter Realizado el casamiento la novia es conducida a la casa del marido donde los familiares les tienen preparada la cena Ante la sorpresa de ella el mozo pide al perro que le dé agua para lavarse las manos Es natural que el animal no obedece y entonces lo mata y lo destroza delante de la estupefacta mujer Le pide lo mismo al gato con el mismo resultado El caballo tampoco lo obedece y la esposa contempla horrorizada como mata al único caballo que tiene su marido comprendiendo que la actitud del esposo no era un juego Lleno de furia mira a su mujer y le ordena que le dé agua para las manos La mujer aterrorizada se levanta inmediatamente y obedece A la mañana siguiente los familiares de la novia llaman a la casa con miedo de que la mujer con fama de brava haya matado a su marido pero se encuentran con que la mujer llena de temor les pide que se vayan porque no quiere que el marido se despierte y pague su enfado con ella Días después el suegro del muchacho intenta hacer lo mismo que había hecho su yerno pero su mujer burlándose de él le recuerda que ya es demasiado tarde hay que hacerlo en el primer momento Dos explica el tema principal del cuento El tema principal es el de la autoridad del marido que según el cuento debe establecerse desde el principio Tres explica el sentido de los versos finales del ejemplo Estos son los versos Si al comienzo no muestras quién eres nunca podrás después cuando quisieres Los versos finales no se refieren solamente a la necesidad de que el marido establezca su autoridad desde el principio circunscrita obviamente a las estructuras sociales de la edad media sino que podría aplicar en la actualidad a cualquier actitud humana que ha de ser mostrada desde el principio para que los demás la respeten De lo que sucedió a un hombre que se hizo amigo y vasallo del diablo Uno resube brevemente el argumento del cuento Un hombre se hace vasallo del diablo cuando éste le promete que todas las puertas estarán abiertas para que robe y que si alguna vez se encuentra en un aprieto acudirá a ayudarlo El hombre roba una y otra vez hasta hacerse rico pero también consigue que la justicia lo prenda Viéndose en este apuro acude al diablo que aunque algo tarde cumple con su promesa y lo libera El hombre vuelve a robar y la justicia lo vuelve a prender El diablo lo ha salvado una y otra vez de la muerte pero lo rescata cada vez más tarde hasta que finalmente deja que lo ahorque Dos Explica el tema principal del ejemplo El tema principal del cuento es lo que puede llamarse complejo de Fausto muy común en los ejemplarios medievales que trataban de lo perjudicial de pactar con el diablo para obtener a cambio un beneficio meramente terrenal Tres ¿Qué motiva al personaje a firmar el pacto con el diablo? La ambición y la codicia de riquezas En el intento de darle verosimilitud Don Juan Manuel explica el cambio que toma el hombre describiendo cómo es acosado por la miseria Su maldad es más debilidad que otra cosa Lo que le sucedió a uno que probaba a sus amigos Resume el argumento de este ejemplo Un padre le aconseja a su hijo que se busque amigos Un día le pregunta si ha conseguido su consejo y el hijo le responde que ya tiene muchos amigos El padre le dice que eso es algo que le extraña bastante porque él tras una larga vida solo puede decir que tiene un amigo y medio Por esta razón propone a su hijo que ponga a prueba la amistad de esos a los que llama amigos yendo a sus casas y diciéndoles que ha matado a un hombre y que necesita que lo ayuden para ocultar el cadáver El muchacho comienza con la prueba pero ninguno de los supuestos amigos accede a ayudarlo Se lo cuenta a su padre y este le invita a poner a prueba al que él consideraba su medio amigo quien en efecto por la amistad que tiene con su padre accede a ocultar el supuesto cadáver del hombre que no es sino un cerdo muerto La prueba de la amistad de ese medio amigo confirma a pesar de que el muchacho lo agravia públicamente Después prueba al amigo completo de su padre que también accede a esconder a su supuesto cadáver Pero en aquellos días se ha cometido un crimen verdadero en la zona y cuando a varios testigos aseguran que han visto a este muchacho en varios sitios con un saco a cuestas lo acusan y lo condenan de muerte El amigo entero de su padre para que tal injusticia no caiga sobre su conciencia declara que el muchacho no ha matado a nadie sino que lo ha hecho su propio hijo al que seguidamente condenan y ejecutan Muestra así el grado máximo de la amistad Don Juan Manuel realiza a continuación una interpretación alegórica del cuento Dos ¿Cuál es el tema principal de este cuento? El tema es la amistad que según avanza en el ejemplo va siendo desplazado por el de las relaciones del hombre con Dios En este sentido hay que tener en cuenta que la muerte del hijo del amigo completo resulta un desenlace muy absurdo y contradictorio cuya comprensión solo es posible gracias a las palabras finales de Patronio que orientan claramente la historia hacia un significado alegórico Trash explica qué sentido tienen los versos finales del ejemplo Estos son los versos finales Ningún hombre podría tan buen amigo hallar como Dios que lo quiso con su sangre comprar El rumbo espiritual que toma el ejemplo está recogido como se ve claramente en los dos versos finales que hablan que es tan extraordinaria la amistad que ofrece Dios al ser humano que incluso envió a morir a su único hijo para poder salvar a las personas que le perdieron Tres De lo que le sucedió a que le echaron desnudo a una isla cuando le quitaron el señorío Realiza un breve resumen del argumento de este cuento En un país tienen la costumbre de nombrar rey por un año Cuando termina su mandato lo arrojan desnudo a una isla solitaria donde vivirá sin ninguna compañía Uno de los reyes sin embargo pensando en que lo que le ocurrirá una vez finalizado el año de reinado se hace construir en secreto una casa con todo lo necesario para poder vivir cómodamente el resto de su vida Dos Explique el tema principal del cuento El cuento hay que interpretarlo alegóricamente El autor aconseja que puesto que somos mortales hay que prepararse para vivir en una morada eterna a la que llegaremos tan solo gracias a nuestras buenas obras en este mundo Tres Explique el sentido de los versos finales del ejemplo Este es el ejemplo Por este mundo perecedero no pierdas el que es duradero El autor confirma en los versos finales la interpretación alegórica de su cuento El mundo terrenal es solo una pura apariencia y en cualquier caso solamente ofrece bienes perecederos El ser humano debe empeñarse en prepararse adecuadamente para otro mundo el eterno y el verdadero Sugerencia Se puede establecer una comparación con las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique Después de la lectura hay más preguntas generales por ejemplo reflexionar sobre la vigencia de las ideas expresadas en el conde Lucanor De todos los cuentos De todos los cuentos de este libro elige el que más te haya gustado y explica con detalle por qué Tres Infórmate en el apéndice del libro sobre la estructura de los ejemplos del conde Lucanor y localizanos en el cuento que ha seleccionado para la actividad anterior Y cuatro siguiendo la estructura de los ejemplos del conde Lucanor escribe un cuento ambientado en la actualidad y al final extrae de él una moralija